Una copa, una copa en el fango, que extraña, alguien rindió de boca para afuera su obmovilación o su congoja, un brindis excesivo con el Dios que lo someterá, o en otra patria de espaldas al deseo, un balcón en la noche, una quebradura escamoteada por esa trampa húmeda que sellan incontables neumáticos, la marca de una frustración menor que no le cerró el círculo a un festejo, quizá, no hubo eco, pero sí hubo espacio, caída libre, la vieja libertad de las cosas que procuran mancharse, ¿a quién le importa si estuvimos aquí? Configuración de la distancia Tomar distancia del televisor, tomar distancia de los que dicen amarse hasta la muerte, tomar distancia de las propias palabras, tomar distancia de los hábidos, de los chapuceros, de los mágicos, tomar distancia de los canes de paradar azul, tomar distancia de las cemiterras con dos filos, de los pesebres giratorios, tomar distancia del amanecer continuo, de la poda sonar del látigo, distancia de mí, bajo la morera que cayó buscó mi viejo triciclo desmembrado, voy, lo pego. Esta es una serie, pintura de perspectivas, dos poemas, uno y dos, ¿no? Uno, entre la predicción y el relato se yergue una mujer de sal, seremos perpetuos satélites de su ojo imantado. Dos, ese es el vientre oscuro del cetáceo, respira, más allá de órgenes en cuclillas, posa junto a una higuera fantasmal. Victoria de esa motracia salmó de adentro de mi cerebro, en un grillete todavía hay restos de sangre de billones. ¿Se ve algo más? Llamamos perspectiva a los trazos que extravió la verdad cuando venía hacia nosotros. La ropa, la brisa y la ropa, formas aladas que tienen auxilio, bisagras aferradas al frío, trapos, modesta soledad, única memoria de esa casa deshecha. Bueno, este tiene cinco partes, la carta del rumiante, lo veo a su numeral para no perder continuidad. Lento de reflejos, con el cadáver abroquelado en el carancho del deber, troceado por la buena fe y la farsa, estoy en vela, estoy con el horizonte en el pecho, sin tragar salido, oscuro, aturdido por las fieras del llanto. Debería ser cauto como aquellos vecinos solidarios que endulzan la época, cuidadoso como el fileteador a quien encomendaron el epitafio de una diosa y de pronto lo descubren volando. Franco para esas romanzas que descienden con pies de lagartija, que concentran en la luz su empeño, el clamor de la especie. En una noche como esta, grité, ascendí a los simulacros de la muerte. Ninguna mariposa me seguía, porque no había faros en aquellos hangares, en aquellas capillas despeñidas por culpa del mar. Entonces vi mi cuerpo seco, absurdo, aterrado, y un volantazo retorné sin somnio personal, masticando granito. Afuera chocan los prodigios, afectación, sucesos, líricas que se abren o cierran, con un poco de viento en el balcón. Mi tiempo gira. Espejos Debería subir más a los espejos, confiar más en su capacidad de exhibir esos espacios fabulosos donde habitan las emanaciones de la luz y los pertrechos de la sombra. Una muestra crocás, un monólogo magro, cuanto puedo concederles. Ellos replican con el paso de un hombre desvelado en su noche de libros. Hay un espejo que enmarquea la ampara de un bricolaje compulsivo. Está en el living. Otro, muy pequeño, lo compré porque tenía una imagen de Lennon que parecía un holograma. Y así nunca los toco. ¿Será que ya nos precisamos menos? La mano está más cerca del saludo nostálgico que de procurarles brillo. También la época hizo lo suyo para crear opacidad y tal vez sea vuelo ahora a negociar un saludable desapego para definir ecos, formas y hechizos. No sin culpas, claro. Dos más. Boleto de ida. Uno no está de vuelta. Sigue con varios boletos en la mano. Pretende barajarlos antes de que en la próxima estación un guarda verifique las leyes del azar. Uno le enrostra el número justo, el horario preciso y la frente arrugada también, con esos viejos capos de jóligo que parecen haber pensado asiduamente en sus feroces destinos. Ventanas. Tres ventanas se abren a la playa y dejan ver el mar. Entre ventana y ventana hay dos espacios de pared pulida donde la imaginación proyecta el movimiento lento de las olas y el conjunto adquiere un aspecto de pantalla gigante. Los sectores de mar imaginado dependen del grado de atención del observador, saben ser inestables. A veces se completa el horizonte y otras veces el mar no tiene la interesa de ocuparlo todo. Al caer la luz, suponemos que triunfa el mar. Lo dicen la rompiente y el silbido del viento en el oído se ocultaban. Las ondulaciones de la playa, el tiempo de las horas, ya afrontan los cubos. Pronto serán guerra de nadie, arena marginal, ausencia. Debemos convertir en música este comienzo de la noche. Muchas gracias.